...con parceras ya expectantes para vivir la primera noche y por lo que se pudo ver, se viene un carnaval con toda la fuerza en este 2020, así que estamos, creo que todos muy contentos. Veo que ya tenés todos el equipo listo ya para arrancar el viernes y ya me imagino con la ansiedad lista para también... Exacto, bueno, este es el traje del año pasado, pero el de este año 2020 ya está también casi listo. Obviamente faltan siempre detalles que uno va terminando en las últimas horas y que si no fuese así, creo que no nos gustaría tanto ser con parceros. Pero creo que todos disfrutamos de este taller y de estas ansias y de esto de llegar a último momento con todo. Pero bueno, muy contenta este año una vez más frente a la Escuela de Samba de Zambanda donde contamos la historia del rock and roll y yo particularmente represento a David Bowie, así que bueno, una gran responsabilidad y bueno, muy contenta también con el traje, con las músicas, con el repertorio, con todo lo que se viene. ¿Se prepara de alguna forma para representar íntegramente a los que le toca a cada uno? Sí, obviamente, yo particularmente sí. Para mí el carnaval no es solo una pasión, también es un compromiso y lo tomo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Quiero estar bien, quiero verme bien y quiero pasarla bien sobre todas las cosas. Así que sí, obviamente uno se prepara en todos sentidos, emocionalmente, físicamente, también trata de elegir la mejor opción del traje para también estar cómodo y poder bailar y disfrutar. Así que yo creo que cada uno en su personaje, en su comparsa, también debe ser de la misma forma. ¿Y cómo ves las nuevas modificaciones, las nuevas incorporaciones por parte de esta nueva productora? Bueno, muy contenta, muy contenta. La verdad es que nos sentimos escuchados por la nueva empresa, contentos de que abrazaron, ¿no?, este carnaval de emergencia, como se decía, entre comillas, junto con el municipio de la ciudad y el gobierno de la provincia, que también apoyan esta fiesta y nuestra cultura. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices. Sentimos que los cambios fueron para mejor. Obviamente es el primer año de la empresa, también es un desafío para ellos, pero creo que se tomaron muy en serio. Y nada, es como dije, nos escucharon a nosotros, comparseros, y eso está buenísimo. Bien, para finalizar, te voy a pedir que le digas a la audiencia de Libertador TV, de alguna forma, ¿por qué tendrían que venir a ver la fiesta del Momo? Bueno, muy bien. Están todos invitados a nuestro carnaval a partir del 31 de enero y del 2 de febrero, nuestro show de comparsa. Tienen que venir porque realmente es una experiencia única. El carnaval de Corrientes se tiene payé y obviamente tiene un brillo y una energía, la verdad, inigualable. Tengo la oportunidad de decirlo así porque viví en diferentes carnavales, así que creo que el que no conoce tiene que venir por primera vez y el que ya vino tiene que volver porque cada año es un año diferente y mejor en nuestro carnaval. Así que están todos invitados. Bien, muchísimas gracias y muchos éxitos para esta fiesta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y feliz carnaval para todos.